Don Ricardo Chamorro, diputado de Vox por Ciudad Real, ha estado usted hoy en la manifestación. ¿Qué supone esta reducción del caudal trasvasado desde el Tajo hasta el Segura? Bueno, pues es un problema para todo ese levante español y toda esa agricultura de Murcia y de otras regiones como Almería también, o el Levante o Castellón, que han hecho un esfuerzo muy importante y gracias a ese trasvase Tajo-Segura pues tienen una agricultura que es una envidia y además somos líderes en exportaciones a nivel hortofrutícola, etc. Pero bueno, yo he estado allí precisamente siendo de Castilla-La Mancha, como me hablaba antes, porque yo considero y quiero defender además que el agua es un bien de dominio público y es un bien de todos los españoles y está al servicio de la nación. Es decir, el Tajo nace en Teruel y es verdad que termina y acaba en Portugal, pero es una política que es nacional. Entonces, yo considero que lo que hay que hacer, y así lo decimos, es el trasvase Tajo-Segura, es verdad que a lo mejor el caudal está bajando en el Tajo, pero es que nosotros abogamos por las interconexiones de cuenca que sean necesarias, por las infraestructuras que sean necesarias, por la innovación que sea necesaria para que el agua llegue a todos los rincones de España. Y entonces, no que se utilice en una guerra de aguas que está fomentada por políticos, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, que parece que dentro de esa guerra del agua, pues ellos salen beneficiados, en el caso de Castilla-La Mancha, evidentemente del PSOE, que fomenta y azuza esa guerra del agua, cuando ellos, el Partido Socialista, fueron los que derogaron el Plan Hidrológico Nacional. Y además, lo derogaron el Plan Hidrológico Nacional a cambio de los votos de Esquerra Republicana de Cataluña, que además viene en el diario de sesiones, en el Congreso de los Diputados, esa petición expresa que hizo Esquerra Republicana para que se derogara ese Plan Hidrológico Nacional que iba a facultar que llegara agua a muchísimos rincones de España a través de infraestructuras, lo mismo que está pasando ahora, o sea, podemos ponerlo en paralelo. Estamos hablando de indultos, estamos hablando de que Pedro Sánchez se quiere mantener apoyándose los separatistas. En ese momento, una infraestructura que estaba financiada por Europa, que estaba aprobada, pues fue derogada por el Partido Socialista, el Partido Socialista de Emiliano García Page, que ahora niega el trasvase. Nosotros somos partidarios de hacer un nuevo Plan Nacional del Agua, plantear todas las infraestructuras que sean necesarias, porque, fijaros, se plantea la contradicción que la Unión Europea está financiando infraestructuras de regadío en países del norte de África, como puede ser Egipto, donde hay un proyecto tosca que está financiado por la Unión Europea de 600.000 hectáreas de tierras fértiles que se están robando al desierto, o, por ejemplo, en Marruecos, a través del Plan Verde, y aquí en España, a través de la directiva Marco del Agua, no nos dejan hacer trasvases. Y todo el mundo se ha olvidado del Plan Hidrológico Nacional. Y, mientras tanto, los reyezuelos de los taifas autonómicos, pues entonces utilizan y azuzan a unos contra otros, los culpables son los murcianos, los culpables son los castellanos manchegos, los culpables son los almerienses, para ellos seguir en su silloncito de todo este tinglao que significa el sistema autonómico. Y, mientras tanto, en esas rifirrafes, pues hay unas víctimas que son los agricultores que no van a recibir agua, van a ser recortadas precisamente por ese cambio de las reglas del trasvase de 38 hectómetros cúbicos que reciben ahora mismo a 27 hectómetros cúbicos por caprichos de ideologías climáticas que se ha inventado la señorita Teresa Rivera para... y Emiliano García Page está encantado. Entonces, mientras se están manifestando hoy miles de agricultores que van a ser afectados por unas infraestructuras que no ha hecho ni el Partido Popular ni el Partido Socialista y que ahora quieren cambiar las reglas del trasvase y les puede causar la ruina, Pedro Sánchez se ha ido con Emiliano García Page en helicóptero a Castilla-La Mancha a hablar de un plan verde. Y se ríen de los agricultores porque, además, todos los que han venido de Murcia, de Levante y de Almería, estaban concentrados en IFEMA para ir enfrente del Ministerio de Transición Ecológica y esta gente no les ha dejado ir a todos los manifestantes que estaban ahí, los han tenido retenidos en IFEMA. Han autorizado la manifestación de 15 camiones, pero los centenares de coches que los acompañaban se han visto retenidos. Exactamente, o sea, una sinvergonzonería lo que tenemos ahora mismo en este gobierno. Esta reducción de un 40% del caudal pone en serio peligro la fruta y la hortaliza que se produce justamente en el Levante y en el sureste español. Efectivamente, efectivamente. Que es la huerta de Europa, en realidad. La huerta de Europa, nosotros, como digo, somos líderes en exportaciones hortofrúticas, pero lo curioso, vuelvo a repetir, resulta que se están financiando obras e infraestructuras en el norte de África, se están poniendo facilidades para explotaciones de superintensivo en el sector agrícola, en Egipto, en Túnez, en Marruecos, y financiadas por fondos, por la propia Unión Europea, y que están aprovechando fondos especulativos que son de capital europeo para poner ahí explotaciones agrarias y facilitar luego las importaciones al resto de Europa. Y mientras a nuestro sector productivo, a la gente que nos ha dado de comer cuando ha habido una crisis sanitaria en la que se han cerrado las fronteras y han llenado nuestras despensas, a los que nos dan la posibilidad de tomar decisiones a nivel de soberanía alimentaria, a esos, a todos esos, los van a barrer esta gente con sus demagogias climáticas y, por otro lado, fomentan que se vaya el comercio y el sector agroalimentario al norte de África. Marruecos, que tenemos la crisis de Marruecos, que tenemos ahí, son millones y millones de euros de financiación que le da la Unión Europea para facilitar las explotaciones agrarias allí, que son mucho más rentables. Claro, los salarios allí son diez veces menos que lo que cobra un agricultor español y luego resulta que el ministro de Agricultura hace una ley de cadena alimentaria diciendo que hay que cubrirse los costes de producción. Si tú dejas entrar productos del norte de África, donde allí no utilizan fitosanitarios, donde los salarios son diez veces más bajos, donde tienen la posibilidad de tener agua y están fomentando el regadío con esas obras que financia la Unión Europea. Pues claro, el capital se mueve, el capital español y el capital europeo, muchos se están yendo allí, pero claro, se están cargando la base social del mundo rural, que es el sector primario, se están cargando los agricultores y luego dicen que claro, que tenemos la España vaciada, pero ¿cómo no vamos a tener la España vaciada si ustedes no están protegiendo las fronteras y están protegiendo a nuestro sector agroalimentario, que es fundamental, tanto español como europeo? ¿Vamos a defender las fronteras de Europa y vamos a estar a favor, por supuesto, del libre comercio como un complemento, pero no a nivel de sustitución y haciendo estragos en la vida social del mundo rural de España, que es el 85% del territorio nacional? Señor Bermejo.